A esta hora el Presidente Sebastián Piñera presenta un proyecto de ley contra amenazas, coacción y hostigamiento. Escuchemos. Los delitos de amenazas, de coacción están creciendo en Chile en forma muy significativa en los últimos tiempos. Y además también son cada día más recurrentes las prácticas de hostigamientos, de acoso, que terminan afectando la intimidad, la vida privada, la seguridad, la integridad psíquica de las personas. Y sin embargo, en nuestra legislación, estos males de hostigamiento y de acoso no están tipificados como delitos. Y esto es particularmente grave, porque dado el mal uso cada vez más frecuente que se hace de las redes sociales, como instrumentos de amenaza, de acoso, de hostigamiento, estas pueden hacerse en forma masiva y en forma anónima y en forma muy impune. Por eso hoy día nos hemos reunido con Evangeli, Natalia, Martina, Daniela, Emanuel, Janet. Todos ellos han conocido el dolor y el sufrimiento que significan las amenazas, el hostigamiento, la coacción. Y hoy día inspirados en sus experiencias, en sus vivencias, en sus dolores, vamos a presentar un proyecto de ley contra las amenazas, contra la coacción, contra el hostigamiento que tanto daño causa. Porque, como lo muestran las experiencias de las personas que hoy nos acompañan, la violencia también tiene un rostro encubierto que busca provocar miedo, que busca provocar dolor a través de la amenaza, del temor, del hostigamiento. Y que lo que quiere es acallar la voz y las ideas de quienes piensan distinto y someter y doblegar la voluntad de aquellas personas que simplemente quieren vivir sus vidas con libertad. Y lo que busca en el fondo es alterar o entorpecer el funcionamiento de la sociedad. Y muchas veces alterar y entorpecer el funcionamiento del sector público, de los funcionarios públicos. En los últimos días y semanas muchas autoridades han sido víctimas de amenazas que han afectado a miembros del Tribunal Constitucional, del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Fiscalía, incluso de la Convención Constitucional. Y es muy importante constatar que en Chile los tipos penales de amenaza y coacción no han sufrido cambios significativos desde el año 1874, cuando se promulgó el Código Penal. Y por tanto no se han adecuado a la realidad de los tiempos modernos. Y que además el delito de hostigamiento no existe actualmente en nuestra legislación. Por todas estas razones, inspirados en la experiencia de tantas y tantos que han sufrido estos males, llegó el momento de modernizar, potenciar y mejorar los instrumentos para combatir esta forma de violencia que se manifiesta a través de las amenazas, el hostigamiento, la coacción. Y lo vamos a hacer con discusión inmediata, porque el problema es ahora y requiere soluciones ahora. El proyecto de ley que hoy presentamos y que complementa mociones parlamentarias, reformula el delito y el concepto de amenazas para hacerlas más perseguibles y para defender mejor a las personas. Y crea además figuras calificadas de amenazas con penas más severas. Por ejemplo, cuando se amenaza con homicidios, con secuestros, con incendios, con lesiones graves. Y también cuando se amenaza en forma anónima o a través de identidades falsas, utilizando las redes sociales. Estos agravantes se suman a los que ya existen hoy día, cuando las amenazas afectan a trabajadores del sector de la salud o de la educación. El proyecto también establece como delito, y no solo como falta, la coacción. Y tipifica la coacción como un delito autónomo, porque es un delito contra la libertad y por tanto lo separa del delito de las amenazas. Y esta figura de coacción incluye también la coacción no solamente violenta, que ocurre muchas veces, sino también la coacción cometida mediante amenazas, sancionando a quienes en el fondo buscan compeler, obligar a otra persona a ejecutar u omitir una acción contra su voluntad. El proyecto de ley que presentamos hoy día también crea el delito del hostigamiento o del acoso, para proteger la vida privada de las personas, para proteger su dignidad, para buscar un trato más respetuoso. Y extiende esta protección también a miembros de la Convención Constitucional. Porque el resguardo del orden público y la protección de la seguridad ciudadana incluye también estos delitos que vamos a combatir en mejor forma cuando tengamos esta nueva ley. Pero además, el orden público, la seguridad ciudadana, es la primera prioridad de los ciudadanos. Es también el primer compromiso de nuestro gobierno. Y por estas razones pido al Congreso, porque lo necesitamos con urgencia, que apruebe pronto leyes tan necesarias, tan esenciales, para proteger a los ciudadanos y para proteger a la sociedad y para tener mejores herramientas, mejores instrumentos para poder combatir mejor la delincuencia, la violencia, el terrorismo, el narcotráfico. Por ejemplo, ¿cómo no van a ser urgentes y necesarios proyectos como la ley que da más instrumentos para combatir el terrorismo? La ley que da mejores instrumentos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La ley de control de armas para no permitir esta profusión de armas hechizas que hoy día causan tanto daño. La ley para combatir mejor el robo de madera o la usurpación de tierras. La ley Juan Barrios para combatir la quema de camiones como ocurrió y significó la muerte de Juan Barrios. Todos estos proyectos son urgentes y son necesarios. Igual como el proyecto de ley que presentamos hoy día para combatir mejor las amenazas, la coacción y el hostigamiento. Son urgentes y necesarios. Y para poder avanzar en forma más efectiva, quiero anunciar también que vamos a renovar las urgencias o establecer las urgencias al proyecto de ley contra incendios que afecten a iglesias o lugares de culto religioso. Y también al proyecto de ley contra atentados a monumentos nacionales. Porque todos estos delitos, todos estos males, la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, junto con las amenazas, el hostigamiento y la coacción, solo pueden ser condenados por todos con claridad, con fuerza, sin ambigüedad, sin ninguna duda. Y además, tienen que ser combatidos por todos, utilizando todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, pero siempre dentro del Estado de Derecho. Y esta misión requiere y exige, como lo dijo Lili, una plena colaboración de todos los poderes del Estado, del gobierno, del Congreso, del Poder Judicial. El gobierno cumpliendo con su deber, el Congreso aprobando las leyes, el Poder Judicial haciendo justicia. Y también exige la colaboración total de la Fiscalía y de las fuerzas de orden y seguridad. Porque, lo sabemos, solo unidos, comprometidos y con verdadera voluntad, vamos a lograr que en nuestro país la delincuencia, la violencia, retrocedan y la paz y la seguridad avancen. Porque esa es la única forma de respetar la libertad, la dignidad y el derecho de todos a vivir su vida en plenitud. Por eso yo quiero agradecer las palabras de quienes nos acompañan hoy día, porque sus historias, sus vivencias, sus experiencias, sus dolores, son muy inspiradores y tienen que ayudarnos a cambiar las cosas para mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Parte de las declaraciones del presidente de Sebastián Piñera en cuanto a este proyecto de ley que se va a presentar contra amenazas, coacción y hostigamiento, señalando, por ejemplo, que hay ahí tipos penales que no han recibido ningún tipo de modificación desde que se promulgó el Código Penal, principalmente lo que tiene que ver con las amenazas, con la coacción, el hostigamiento, decía él, no está tipificado y es por eso que se quiere hacer esta reforma que se envía al Congreso para hacer estos delitos, convertirlos en delitos y hacerlos más perseguibles, decía él, y va dando al detalle de cada una de estas situaciones, como por ejemplo en el caso de la coacción, que se considere no solo como falta, sino que se tipifique como delito y lo separa de las amenazas. Entonces, parte entonces de lo que se envía al Congreso como un proyecto de ley, pidiendo ahí al presidente Sebastián Piñera la colaboración, decía, del Congreso y también de la Fiscalía en lo que tiene que ver con la persecución de este tipo de situaciones.